Señoras y señores, en esta esquina tenemos al único hombre que tiene musgo en el cuerpo El único que tiene caspa en la barba El único que le ha salido liendres en los bigotes El único, el capaz, el capaz de los capaces El gran Rocky Balboa Y por otra esquina, señores y señores El único, traído directamente desde la cachina Iván Barro Iván Barro, ahí Iván Barro No, pero, no te pares punta Te voy a matar como maté al negrito Le metí un puñete y lo blanqueé No te burles, vamos a mecharnos Ya, mi Dios mío Asústate, pegue Allá Gente, que tal, el día de hoy Osama y yo estamos creando un pequeño TikTok Y este es el video completo Este es el video completo que estoy haciendo con Osama Donde vamos a hacer la escena donde Rocky Acá está toda la improvisación, esto es al natural Este es el video completo y de acá vamos a sacar la edición La edición La edición Pero separeses si o no Y yo voy a hacer la del abuelo y acá todo es improvisado Así es que ¿Y cómo? A que quédense y este video va a salir en TikTok Y este es solamente un detrás de cámara de cómo se graba un pequeño video Vamos a hacer la película Vamos a hacer la película Vamos para adelante Allá vamos Ya, ya, ahí vamos Acá estoy improvisado, inventamos Nomás ya El que ha visto la película sabe cómo es más o menos Ya 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 1, 2, 3, va Esquiva el golpe Eso Esquiva el golpe ¿Y por qué harás? Espera, espera Espera Espera, espera Esquiva el golpe Esquiva el golpe Espera Ya, ahí va Listo Espera, espera Uno 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, va. Esquiva el golpe, esquiva el golpe, bonito, muy bonito, bonito. Bonito, ya. No, sigue, sigue Miki. Haga el pitalo. Ahorra todo, ahorra todo. Es que te demoraste mucho en hacer el guapo. Ya, ya, ya. Ahí va, ahí va, ahí va. Vamos a ver, eso es. Yo digo esquiva el golpe y así como cuando Rocky sale esquiva el golpe. Esquiva el golpe, esquiva el golpe. Eso, bonito, muy bonito. Wow, hermoso. Sabes, yo sé cómo te sientes porque yo un tiempo también fui como tú. No necesitaba de viaje, a mí se me paraba solo. No. Y donde quedaba el chú. Ah, eso es malo. Pero vamos a seguir improvisando, ¿qué sabes? Este se llama como mal lora la toma. Ahí vamos a seguir hablando. Ya, dice. Tú nomás continúa la... Así, así es como se graba, vamos a ver cómo sale el tic-tac. Oye, ya está corriendo el tiempo. Ya, de nuevo. Ya, de nuevo. Esquiva el golpe, esquiva el golpe. Bonito, muy bonito. Ah, sí, hermoso. ¿Sabes? Ya sé cómo te sientes porque una vez... ¿Cómo, Vicky? Porque una vez yo también fui boxeador. ¿Cuándo, Vicky? Antes de que tenga Parkinson. A ver, un gancho. Un gancho. Dos ganchos. Dos. Quiero ver tres ganchos. Tres. Quiero ver tres ganchos. ¡Tres ganchos, Vicky! ¡Ah, no seas pendejo! Un gancho. Un gancho más por si caso. ¿Sabes? ¿Sabes? Este... Ven, 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 ven. ¿Sabes? Este es mi... Mi tesoro más preciado que tengo en mi vida. ¿Vicky? Y esta vez... Eh... Lo quería vender porque no te lo pienso regalar. Se desató. Se... Se rompió mi collar. Producción. 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 Yo... ¿Sabes? Yo... Yo seré como ese ángel guardián. Ven, ven. No te vayas. No quiero gritar. Se me sale la muela. Ven, ven. Ven, ven, Vicky. Mira. Yo seré como un ángel a tu espalda que te dirá... ¡Levántate, hijo de perra! Porque, Vicky... Yo, Vicky... Me levanté a tu vieja. Así tiene que ser. Ven, Vicky. Así tiene que ser. Y... Aguántame porque yo muero en las tres. Sí, Vicky. Sí. Ven, Rocky. Ven. Este... Eh... Eh... No sé. Viejo de hacernos huevados. Vicky. Vicky. ¿Qué más dicen? No sé. Hay que ver el video. Sí. Corte, corte, corte. Mucha máquina. Así... Así... Así nunca vamos a hacer TikTok. Gente, y así es un detrás de cámaras haciendo solamente un pequeño video. Miren. Así solamente es un detrás de cámara. Imagínense. O hacemos la... No. Iba a decirte la de kickboxer. Pero, gente. Este video va a salir en TikTok. Así es que... Cuando salga... Bueno, habrá salido más primero que antes que este video. Así que... Este es solamente uno de los detrás de cámara que nosotros hacemos. Así que... Algunas palabras, Osama. Que te vayan a seguir a tus páginas como Osama.Oficial. Sí. A mi página de... La puntita Osama.Oficial. Y... A... Díganos qué escenas quieren que hagamos y nosotros vamos a hacerla. Ahora sí. Sale el video para TikTok porque ya grabamos todas las escenas que no nos hacemos. No se hace hablar habrá quedado. De repente estamos fuera de todo. Ya, gente. No se olviden compartir. Este es un pequeño detrás de cámara nomás. Estamos haciendo esto por 5 de abril y estamos acá paralizados sin hacer nada. Todo por culpa de... Ya sabéis quién. De... Castillo. De pronto. Ah…